Para el día de hoy hemos programado una actividad de tipo académico, vamos a hacer la presentación de una beca de investigación, es decir, esto es un evento de socializar un tipo de investigación académica El título pues, ya ustedes lo conocen, es el libro de la gaita largo Tiene que ver con aquella tradición de las músicas típicas de la región de los Muertos de María en el departamento de Bolívar, en el norte de Colombia Entonces, hemos invitado a este espacio para socializar y compartir sus experiencias a un joven muy inquieto, músico, maestro del saxofón Como siempre vamos a recibir con un fuerte aplauso al maestro Federico Ochoa Escobar Hoy está un poco más reconocido que el año 2001 cuando el gente se ha trabajado Hoy la música de la gente tiene un poquito más de reconocimiento Aquí en Bogotá pues tiene un outfit importante Pero en el 2001 era pues una gareza Entonces, bueno, esa es la historia ¿Por qué llegué yo a la música de gaitas? ¿Por qué arranqué con este libro? No soy, repito, no he sido... O bueno, no hay investigador, ya me está tocando aprender a investigar y a ser... Ser riguroso pues con la metodología que el diseño que no tenía Yo escribí cositas como un borrador, pero nunca lo terminé formalmente el libro Y hace unos cuatro años dije, no, ya vámonos a otra cosa más Vamos a hacer música de marino, música de carne de anillo, lo que sea Y este año me enteré de las becas del Ministerio de Cultura Becas de investigación Y una de las temáticas que se iban a apoyar Era el trabajo sobre cartografías, de prácticas musicales tradicionales Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar Y una de las temáticas que se iban a apoyar ¡Gracias! 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 Gracias 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 Hay una pequeña montaña Y con el centro en ovejas Y dentro ovejas se considera La capital de los Montes de María Casi va a dar hasta Moreira Baja por un lado O cerquita de San Adobre por otro Pero los Montes de María están no existen ni en La Luz ni de Atlas ni en ninguna parte Se llama a Serranía de San Jacinto Pero hasta en los noticieros y en la prensa en todas partes en Colombia Montes de María, es muy raro encontrar Serranía de San Jacinto y es también curioso que el nombre oficial es Serranía de San Jacinto pero la gente dice que la capital de los Notes de María es Ovejas prehispánico y que es de las músicas indígenas que hay en Colombia es de las que más desarrollo ha tenido en su ejecución todos los cantos, todos los cantos, no existen sus cantos una quinta canción grabada es que se puede hacer una música a una híbrida y hacer lo que quiera aquí también estuvieron temprano, creo que Animalita de Múlti es una que está a 6 centavos hay unos pocos ejemplos de los bailarones de San Jacinto que en realidad es ritmo de fantango de lengua son ritmos de bullerengue si no será ese merengue no será un fantango y en la música de galletas, ya me lo digo las galletas y la voz, o sea, hay una inclusión de galletas entonces es un ritmo muy similar a música de bullerengue que se llama bullerengue de sentado en galletas se llama porro pero el porro en orquesta es otra cosa y el porro en nicho es otra cosa en el de Lucho Bermuda es la galleta pero si alguien está en contra me lo puede decir yo creo que no se acostumbra a las cumbias que es contrario a lo que leo mucho en textos donde textos incluso internacionales la cumbia tradicional es con música de galletas mi opinión es que la cumbia tradicional es con música de nicho y que los galletas y que tocan cumbias no es su tradición no ha sido tradición tocar cumbias porque hay composiciones nuevas que hacen una letra estilo cumbia y la acompañan con galletas pero no ha sido su tradición pero no ha sido su tradición no ponemos una melodía una letra se la deja al galletero el galletero la toca y el tambulero es el que siente que es si es un porro o es una cumbia si me entiendo o sea dependiendo como es la melodía de la galleta y el tambulero yo hago una melodía o una cumbia y le digo al tambulero que él siente que es no es un porro ahí si es un porro